las mejores energías para todos y todas los conservan este vídeo una vez más los violentos generan unas imágenes lamentables en el partido que jugó el equipo estudiantes de la plata equipo de argentina conocido como el pinche rata y nacional de uruguay llamado los bolsos o como también es conocida la barra la hinchada del parque por la copa libertadores de américa en la noche de ayer en el nuevo estadio llamado estadio 1 jorge luis irchi del equipo argentino se presentaron unos hechos graves de violencia que quedaron grabados en los seguidores del equipo platense y en la televisión que transmitía este partido se puede observar que la logística del estadio falló en colocar primero a la hinchada de visitantes al lado de la tribuna donde se ubican los seguidores de estudiantes llamados los leales los cuales recibieron el lanzamiento de una bengala desde la tribuna donde estaban los seguidores del equipo uruguayo estos graves hechos dejaron personas heridas y quemadas por este artefacto qué mal estamos que no sea posible de poder disfrutar de los partidos el aliento de las dos parcialidades donde se pueda disfrutar de la fiesta popular y que lo más importante sea que cada aficionado a los equipos puedan regresar sanos y salvos a sus hogares para poder compartir con sus familias en todos los rincones del mundo nada se escapa de estos hechos de violencia pero debe existir un antes y un después para que realmente exista un cambio ya ya que tras haber finalizado el partido los pinchas ratas atacaron los micros que trasladaron a los seguidores uruguayos con piedras palos y hasta tiros se desconoce si existen heridos de gravedad en la parcialidad tricolor